Hey que no chumacos, no me voy a dejar un dicho barrio, bienvenidos a un nuevo video Y bueno papás, un día más aquí en Las Vegas, seguimos con la loquera, todo el relajo que hicimos ayer Muy divertido todo, pero se nos pasaron un poquito las copas, espero les haya gustado este video Si no lo han visto, vayan a verlo, estuvo épico, me gustó lo que hicimos ayer, estuvo épico, espero les haya gustado Bueno, ya es nuestro último día aquí en Vegas, ya nos vamos de regreso, vamonos, vamos a ver como están de crudos todos los demás Vamonos ya, vamos, 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 llamen Vamonos, que vas a hacer No, que carajo, oh, 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 no, te vas a caer, no, te vas a caer, men Uy, los lentes, oh, ya me di el poder de todos estos niños ratas, son unos imbéciles No mezclen el crack con ajo, mijo, porque me vale verga Vamos, vamonos ya Andan bien locos a la verga y me vale verga, la pega Aquí casual con Don Antonio ¿Qué pasó, compadre, otra vez, qué pasó, compadre, otra vez tirando con la pistola Don Antonio Aquí con el viejón también, que me va a meter Oh, guaja, que pasionista, wey ¿Está chido o no, wey? Sí, 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 parezca la tigresa del oriente Neta, wey, desde que fuimos a Los Ángeles me he tratado lenta en todos los vlogs, ninguno me quiere, wey Es que también de los ponies, como si fueran tus cejas, men A mí nos hemos llegado a una licorería, vamos a ir a agarrar A Oaxaca le gustan las cervecitas, a mí me gusta el alcohol O sea, vamos a comer una botella y un paquete Y muñeco, todo lo que le pegue, se lo toma Salte de ahí, men Muñeco, ahí no puedes entrar, es para los trabajadores Salte, men, te van a regañar Está bien pirata ese morro Está bien pirata, men Cuando la siembra te fue bien y ya llevas el cartoncito Mira, amigos, apenas si puede, que cuaca Ayúdale al chiquilín, men, mira, luego se va a doblar Se puede salir de mi jala de construcción Todo un orgullo mexicano, men, mira Entrando en un hotel de lujo con su cartoncito Oaxaca, ya eres un orgullo mexicano No, no pongas el billete de a mí, wey Aquí podemos echar hielos, men, mira ¿Vas de volada por hielos? Aquí Aquí, ahí Espérate, espérate, le voy a echar a la cara Nada más enjuágalo, sí, enjuágalo primero Ok Sí, enjuágalo bien No te puedes ir a echarle hielos Bien calladito Te la sentiste, wey Te levantaron Espíritus que vienen malos de estos cabrones Achino, avienta el arroz, wey Saben, este producto lo ocupa Hola Oaxaca Se lo vas a acabar, pendejo Es su pintura de cabello Aquí, wey, es que a mí me gusta tenerlo al cuadrito, wey Su mamá me acomoda aquí un poquito No mames, de ese rato me ando picando el culo Ya déjate ahí Tremasita, wey Quiero tortillas ahorita Nunca les he picado el culo aquí en Las Vegas ni han venido Puta cunera Bueno, estamos a punto de entregar el cuarto, estamos cambiaditos, desayunar algo rápido y estar compartiendo lo que pase, pues en el camino, te regreses para ir a la casa Juancho, nunca te había visto como ayer Si vieron las historias, estaba bien pedo ahí en el suelo, los ojos abiertos, ya, ya ni tomarme Por eso vengo a Vegas, fia, fia con ese cabrón Oh, aquí vemos, aquí vemos, el más loco, uno de los más locos de la noche ¿Qué? Uhhh ¡Ay, mamá, por! Uhhh Jajajaja Espérate ¿a dónde lo dejaste hermano? Eh, por Te voy Jajaja 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 La leyenda de Las Vegas morros ya saben, ando con piratita Nos encontramos en media borrachera aquí al piratita que también andaba No era cerveza güey, era miedo del muñeco güey Y aquí tenemos al otro Ey men, ¿por qué son así? ¿Le pusieron pegamento a la chamarra del muñeco o qué? Ya llevas como 5 vlogs con la misma Pero si es él, en 3 horas haces 4 vlogs ¿Cómo maneciste men? Para que el güey buscando vieja Nos tiramos una pinche misión Nosotros nos venimos a dormir ya bien tarde amigos Y ellos hasta que horas estaban abajo Estamos a las 6 ¿verdad? No, amaneció 6 de la mañana nosotros andábamos durmiendo El pinche puñeco se me quedaba dormido güey Yo me dormía en el camino Me dormía por allá, me quedaba en una acera Espérate, voy a descansar un ratito Yo te cuido me decía, yo te cuido Y este se quedaba ahí a la par mía sentado bien güey ¿En la calle güey? Así en la calle Ya cuando nosotros nos venimos al cuarto fue porque fue una sobredosis de Oaxaco de crack Bicho Juancho parecía el güey de fucking motherfucker bitch Se tiró en el parque un lado güey En el parqueadero se tiró güey Estaba así güey que los dos bien pedos Sí ¿verdad? Se están cagando men Ese alcohol ya les hizo efecto El más feo fue el que se lo tiró El más feo fue el que se lo tiró El más feo fue el que se lo tiró El más feo fue el que se lo tiró Uuuh, ¿qué pasó con Chisno men? Te dice feo Tiene que ser el hombre güey ¿Ya viste tu brazo? ¿Ya viste tu brazo? Sí, güey ¿De qué es de la...? Experiencias de la vida De borracheras de la vida Y bueno pues ya llegamos a comer Vamos a comer ahorita Sin mentirle estamos a más de 100 grados Aquí en Las Vegas En el desierto Y miren Todavía de piel y de todo De piel de perro Pero bueno amigos Vamos a comer algo rápido Nos estamos muriendo de hambre Y bueno papi Ya vamos de camino para la casa Como pueden ver Ya salimos de aquí de Las Vegas Paramos en una gasolinera Está ahí enfrente Pueden ver Estamos en la estación del carro aquí Pero no solo eso Si nos vamos a meter hasta allá adentro Que es todo un desierto abandonado Porque se va a grabar un video freestyle Algo así De Oaxaca Y lo va a grabar Juancho Así es que bueno Se va a compartir rápidamente Lo que se grabe aquí Un par de horas por acá Vamos a andar grabando Está súper caliente No se imaginan Pero todo sea por seguir trabajando Metiéndole Crear contenido Y hacer lo que nos gusta Miren amigos Se le va a grabándose Se le va a quitar los güeritos Y no solo eso Y acá los ayudantes ¿Cómo andan? Reparte el equipo aquí Ayudando Aquí apoyando Con los ojos bien rojos o qué? Sí bro No he dormido nada Mira ya le acabo de mandar una librita Al Oaxaca Así es como Oaxaca Reparte la droga en Oaxaca Te prometo que nunca te voy a llorar Deja pendejo Dale 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 El chido se abrió los ojos Yo rico ni la sentí hermano Uy no la sentí una Es que la tengo chiquita En pinche playera Tu muñeco Te la van a colgar en un puto museo Cuando te retires de la música Legendaria cabrón Del mejor vlog de la historia bro Pero ahorita vale 30 mil Más no un DM se la quieren comprar Viene con masita y todo